Muchas gracias. Voy a hablar en portugués y les garantizo que es porque es mejor para ustedes. Muy buenos días a todos. Es un honor estar con tantos amigos y conocer a tantos otros que siempre estamos acompañando a sus trabajos en la distancia y que nos sirven de inspiración para seguir adelante. Estamos observando algunos retrocesos en el área de la política en la comunidad internacional en materia de derechos humanos. La crisis económica, la ausencia de una reglamentación, regulación del mercado financiero, ha truncado un poco la lucha de los derechos humanos. Y entonces hay que cerrar filas ante estos retrocesos. Hay que saber que hay momentos para avanzar y otros momentos. Nuestro papel es el de impedir retrocesos y defender plazas ya conquistadas. Voy a hablar sobre la jurisdicción universal en el contexto de la lucha contra la impunidad, incluyendo los crímenes de lesa humanidad. Y una segunda sobre el contexto y el caso brasileño. Y que nos hace reflexionar sobre el alcance y los límites de las leyes para estos tipos de crímenes contra la humanidad. Sobre el primer aspecto, estoy seguro de que la doctrina sobre la jurisdicción universal es una conquista de la civilización. Voy a utilizar solamente la última diapositiva para adaptarme al tiempo que tengo. La doctrina de la jurisdicción universal es el resultado de un esfuerzo acumulado en décadas de formación de una conciencia crítica. Cómo reprimir todas estas ofensas a los derechos humanos. El concepto de jurisdicción universal es establecido en base a la concepción de Ginebra del 49 y sus protocolos del 77 que los Estados tienen la obligación legal de perseguir los individuos. Los individuos que se sospechan que han ordenado la ejecución de esas infracciones graves y llevarlos ante sus propios tribunales sin importar su nacionalidad o el lugar donde se cometió el crimen. Esto es muy importante porque los Estados tienen la obligación de conocer que tan pronto hayan conocido que los individuos que han cometido esto los lleven ante sus tribunales. Creo que también esto nos da raíces para los instrumentos internacionales que con obligación similar de los Estados hay que investir a las personas con alguna forma de jurisdicción universal sobre los crímenes cubiertos por los tratados universales como la protección de los bienes culturales y en caso de conflictos armados, la convención contra la tortura u otros crímenes crueles o degradantes de 84, por ejemplo, la propia convención internacional para protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La previsión de una jurisdicción universal también se deriva de un nuevo constitucional que los Estados tienen derecho de dotar sus tribunales de esa competencia. Es esta última fuente de la jurisdicción universal la que ha sufrido restricciones. Al principio de nuestros debates hay que recordar que esta jurisdicción universal es la única forma de tratar de luchar contra los crímenes y no debe ser vista como un proceso aislado. Ella forma parte de un sistema más amplio que tiene como finalidad aumentar estas medidas de presión impidiendo de esta forma que se produzcan crímenes internacionales. Ella no sustituye las jurisdicciones nacionales y sus estrategias propias para investigar y proteger los testigos de las víctimas. El propósito es esencial, por lo tanto, que los Estados y las organizaciones se inviertan en el aumento de las capacidades nacionales para desarrollar y imbuir a sus Estados estas capacidades para garantizar la plena cooperación y asistencia jurídica para juzgar estos crímenes internacionales. La lucha contra la impunidad debe avanzar también a través de la adopción de una legislación nacional apropiada para procesar los que cometieron violaciones graves y otros crímenes graves. En esos términos, defender la jurisdicción universal como principio y mecanismo legístimo, la lucha contra la impunidad no significa expresar un juicio a críticos sobre sus límites, ya sean técnicos, políticos, jurídicos, prácticos, incluso financieros. Incluso porque la política, la diplomacia, los intereses económicos, que tantas veces son teorizados como argumentos contrarios a la doctrina de la jurisdicción universal, también tienen sus problemas y sus límites como mecanismos de gobernabilidad global y de mecanismo de protección de las personas. Defender esta jurisdicción universal no significa ignorar los demás. El derecho penal, por ejemplo, y el derecho penal internacional no es solo la solución para todos los males sociales. El derecho penal debe servir para ese mínimo los crímenes que ponen en riesgo la existencia de la propia humanidad. El mínimo del derecho penal mínimo debe ser ese intento de preservar la existencia de la humanidad. Ahora bien, por otro lado, debilitar la doctrina de la jurisdicción internacional es debilitar la idea de crímenes contra la humanidad. La jurisdicción universal existe basada en que el crimen fue practicado contra todos. Hace poco, el deber de memoria consiste en repensar nuestro tiempo, teniendo en cuenta la experiencia de la barbaria. La historia demuestra que la política históricamente recurre a los campos de concentración y al asesinato político. Walter Benjamin tenía claro que la política para alcanzar sus objetivos sacrifica una parte de la humanidad. Los nacionalismos o los fundamentalismos están en moda en este momento son expresiones étnicas que recorren a campos de concentración para resolver los problemas de las minorías de las divergencias políticas o religiosas. Y esos ambientes, las diferencias no son tolerables, pues pretenden crear culturas homogéneas. Por eso, más importante que combatir los límites de la jurisdicción universal, interesa saber lo que ella significa moral, política y estéticamente. El deber de memoria inaugurado por la holocausto significa nuestra obligación de repensar todo, repensar la política, la ética, la ciencia e incluso repensar el propio derecho a partir de la experiencia de la barbarie. La historia de la barbarie fue construida sobre las víctimas, sobre el sufrimiento de los más frágiles. Si queremos construir la historia de otra forma, hay que llevar, hay que tomarse en serio el pasado. Si no queremos repetir constantemente la historia, tenemos que tomarnos en serio la jurisdicción universal. El profesor español Manuel Redmond dijo que cuando se aborda seriamente la memoria es muy incómoda. Pues bien, la doctrina de la jurisdicción universal es muy incómoda porque se toma en serio la memoria y se lo toma tan en serio porque quiere respuestas eficaces en el sentido de una justicia retributiva y señala muchas veces más promesas que resultados. Crea así conflictos diplomáticos, incluso complicar la gestión de los conflictos internacionales en su forma más tradicional, pero crea las condiciones para que la barbarie no se repita, especialmente si es cada vez más generaliza. Por lo tanto, ella parte de un engrenaje que pasa por la cooperación jurídica internacional, por los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tribunales internacionales, negociaciones, convenios y tratados internacionales. En Brasil estamos intentando tomar en serio la memoria y para tomarnos en serio hay que revisitar nuestra transición política de un régimen dictatorial hacia la democrática para hacer justicia al pasado. Y de ahí que paso para la segunda parte de mi exposición, el trabajo sobre los límites de las amnistías ante este contexto de una justicia universal. Brasil es un caso peculiar. Se asemeja mucho al ejemplo español. Tenemos una justicia de transición sin justicia. Y la amnistía en Brasil tiene efectos muy particulares. El concepto de amnistía en Brasil aún está en debate a debate. Las personas normalmente nos preguntan cómo explicar que en Brasil, diferentemente de la realidad de otros países de América Latina, además de la amnistía como regla de imponidad, aún tiene eficacia. Porque ahora, casi pasados 50 años del golpe militar del 64, es que vamos a crear una convulsión de la verdad. Esto está ocurriendo. Voy a procurar sistematizar algunas de las tesis que hemos defendido a lo largo de los últimos cinco años, partiendo de la idea que el programa de reparación a las víctimas constituye el eje estructural de la justicia de transición en Brasil, promoviendo los denominados derechos de la transición. Procurar explicar la ambigüedad de la ley de amnistía brasileña, cuyo legado y consecuencias aún están en disputa, trayendo consigo una paradoja de la victoria de todos. Lo que se traduce en distintas concesiones de la amnistía en Brasil, por un lado, es vista como impunidad y olvido, y por otro lado, es leída como libertad y reparación. La aprobación de la ley de amnistía en Brasil durante el régimen militar fue nuestro marco jurídico que fundó el proceso de redemocratización. Y de aquí, de este concepto de amnistía, emana toda la transición en Brasil. El concepto de amnistía como impunidad y olvido, que fue defendido por el régimen militar y sus apoyos, que fue un elemento estanque a lo largo de los últimos años. Ya el concepto de amnistía defendía por la sociedad civil en la década de 70, la amnistía como libertad, continuó desarrollando durante la democratización, con su vida en reparación, que ya está presente en nuestra Constitución desde 1988. También es importante señalar el momento actual de la justicia de transición en Brasil, con la articulación de nuevos movimientos sociales, que realizan demandas ante la Corte Suprema y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exigen un nuevo posicionamiento de nuestro Ministerio Público Federal, que también exigió la creación de una Comisión Nacional de la Verdad. Estos elementos factuales, de acuerdo con el modelo de análisis aquí propuesto, consolidan la perspectiva social de una idea de amnistía como libertad, y de la idea de amnistía como reparación, que señalan hacia el surgimiento de lo que llamamos de un tercer momento de la lucha social de la amnistía en Brasil, que es parte de la comprensión, concepto de amnistía, aproximando la verdad de verdad y justicia. Y eso es posible. Esas percepciones alteran, modifican los presupuestos de la amnistía como imponidad y olvido. Esa amnistía impuesta por los regímenes dictatoriales. La comprensión del significado político y jurídico del término amnistía en la historia de Brasil nos lleva al contexto de disputa entre el régimen dictatorial y la resistencia política a la dictadura de 74. Tras el golpe militar de 74, que contó con el apoyo de importantes aspectos sociales, surgieron movimientos de asistencia, incluso algunos. Se habla de resistencia armada. Y la dictadura estimulada por la guerra fría actuó con la represión contra estos movimientos de resistencia, generando una política de estado de terror con exterminio de estos miembros. Y el exilio, incluso, de los líderes políticos, identificados con las ideologías de izquierdas y un incalculable número de afectados que fueron llevados a prisión por decisiones arbitrarias dentro del sector público y privado. Enumerables personas que tuvieron sus derechos políticos negados y que fueron llevados a vivir en la clandestinidad por un régimen de censura y de dictadura y de desapariciones forzadas y de ejecuciones humanas. Fue un movimiento social en favor de una amnistía política que está presente desde el inicio de la dictadura militar en Brasil. El movimiento por una amnistía que fue irradiada por la sociedad a través de los militantes organizados que permanecieron en el territorio nacional a través del movimiento estudiantil y movimientos culturales que, aliados a los movimientos operarios, formaron una de las mayores movilizaciones sociales de la historia republicana de Brasil. La palabra de orden en la sociedad era la defensa de una amnistía amplia, general, dirigida a todos los crimes políticos practicados por la resistencia contra el régimen dictatorial. Esta fase es la que llamamos de la fase del primer momento de lucha por la amnistía en Brasil, una lucha por el rescate de las libertades públicas, civiles y políticas. Por lo tanto, socialmente hablando, el concepto de amnistía en Brasil se acerca al concepto de libertad por la historia por la cual ella fue aprobada dentro del territorio brasileño. Esa amplia movilización popular en torno de una lucha pro-amnistía obligó a la dictadura a revisar su posición contraria contra cualquier tipo de amnistía. Por lo tanto, fue una conquista de la sociedad civil y trajo consigo una primera derrota política del régimen dictatorial ante un congreso controlado que ha aprobado una amnistía restringida, bilateral, excluyendo los crímenes violentos contra personas denominadas crímenes de sangre que habían sido practicadas por la resistencia. Y es ese proceso histórico que trae consigo la ambigüedad que definimos como la amnistía brasileña, como una paradoja de la victoria de todos. Por un lado, el régimen dictatorial impuso a la sociedad la amnistía restringida que le convenía, que incluía dispositivos dubitativos que no traía una lógica consigo. Y por otro lado, la sociedad civil tuvo su respuesta más significativa de una victoria contra el régimen militar para modificar la correlación de fuerzas sociales y que obligó al régimen militar a aprobar una nueva ley de amnistía. La amnistía, cuando fue aprobada en el 79 en Brasil, lo remitió, recompuso derechos políticos, concedió libertades a la mayoría de los presos políticos, trajo consigo la multa de los exiliados, la readmisión en cargos públicos de los servidores que habían sido alejados arbitrariamente, permitió rescatar la identidad de las personas que habían sido obligadas a la clandestinidad. Por tanto, estas primeras medidas de libertad, que fueron acompañadas de las primeras medidas de reparación, propiciaron un ambiente para retomar el proceso democrático y el inicio de la apertura política en Brasil. La ley de 79, aunque restringida, constituyó así ese marco fundacional del proceso de redemocratización. Es en ese proceso que se construye, ese proceso nuevo con la aprobación de la ley de 79. O sea, un acuerdo entre la oposición y el gobierno, un duplo acuerdo en el sentido jurídico de alcance concomitante de los crímenes políticos de la resistencia y a los crímenes de Estado correlacionados con los crímenes políticos. Y en su sentido político, de una condición presentada como indiscutible para la reconciliación nacional. Y hoy en día merecen algunas consideraciones por un lado relacionadas con el déficit de legitimidad, ¿de acuerdo? El Congreso Nacional que aprobó esa ley de amnistía era un Congreso controlado. Ni todos los parlamentarios eran elegidos por el voto directo de los ciudadanos. En segundo lugar, no se puede olvidar que al hablar de oposición libre durante el régimen dictatorial, estamos hablando de una oposición consentida. Los partidos políticos no eran libres y, en muchos casos, no participaron. Porque solo después de la amnistía es que se produce la vuelta a la legalidad de algunas agrupaciones políticas. No existía una relación de igualdad o equidad entre los sujetos del acuerdo. Por un lado, los gobernantes y la fuerza de sus armas. Por otro lado, la población criminalizada, absolutamente maniatada por las leyes de excepción. Y cuando se verbaliza la amnistía bilateral y que era una condición para la reconstrucción, en ese momento se revela su verdadera fase autoritaria, chantaje político. No se trató de una elección libre. La libertad se reitera con una amnistía restringida que solo sería admitida con la condición de la oponidad. En cuanto al déficit de jurisdicción, la cuestión que se presenta es la siguiente. Acuerdos políticos del pasado autoritario pueden tener la capacidad de alejar el ejercicio de los derechos humanos en la democracia. Estas cuestiones no pretenden de ninguna forma deslegitimar la lucha política de aquellos que por los medios institucionales en su época lucharon por la aprobación, pero sin contextualizarlos al límite de lo posible su época. Procuro por lo tanto diferenciar de lo que el momento de la contingencia de la transición y de su momento de justicia, en el caso de una justicia de transición, ellos contribuyen a esos acuerdos. La actuación de la oposición, consentida, restringida y limitada, no se puede traducir históricamente como un acuerdo social abarcante. Y finalmente se hace necesario un esfuerzo más amplio e interprisitivo y explícito de una amnistía amplia propuesta por la sociedad civil. Y no se refería solo a una supuesta amnistía para ambos lados. Incluso ciertamente los negociadores políticos hayan considerado la ley del 79 como una ley bilateral. No. El argumento de ambigüedad de la amnistía y de la paradoja de la victoria de todos se hace presente una vez más en la historia brasileña. Y tras la aprobación de esa amnistía, el movimiento de la democracia, incluso sin afectar al poder, grandes manifestaciones claman elecciones directas en la sociedad brasileña. Y la dictadura militar, una vez más, demuestra su fuerza, derrotando el proyecto de ley que convocaría elecciones directas para el primer presidente civil elegido tras el periodo dictatorial. En ese momento tenemos una nueva disputa por el concepto de amnistía en nuestra historia y un ambiente un poco más democrático. La elección indirecta para el presidente de la República, ese momento sí fue un momento de acuerdo político en el que se formó un cuadro constituido por el líder de la oposición constituida como vicepresidente, vicepresidente, presidente del partido de sustentación del partido de sustentación de todo el régimen militar. Y mientras la dictadura argentina terminó en 81, Brasil es un ejemplo de una transición controlada. La dictadura brasileña fue muy bien articulada, articuló muy bien su plan de salida, porque tuvo una autoamnistía restringida para alejarla de problemas y, en segundo lugar, aprobó elecciones indirectas para asegurar una lógica de continuidad en su proyecto político. Y, en tercer lugar, la destrucción de los archivos para borrar responsabilidades de las grandes violaciones. Y todo esto traduce los tres pilares de la transición controlada en Brasil. El no castigo de los crímenes de Estado promovido por un acuerdo político recíproco de perdón. Y, en segundo lugar, un intento de olvido como una mejor forma de borrar el pasado y la defensa de la impunidad de los agentes de la represión. Y el agravante para la compresión de la mutación del concepto de amnistía ocurre durante la convocatoria de la Asamblea Democrática. Esta práctica fue formalizada a través de una enmienda constitucional otorgada por la Junta Militar de 69. Esa enmienda a la Constitución reafirmó la amnistía en los términos de la ley de 79 y convocó la constituyente de 88. Y el referéndum de la enmienda constituyente reafirmó una amnistía ambigua en ese texto convocatorio. Y aquí tenemos otra cuestión. Debe la enmienda constitucional convocatoria de la constituyente ser entendida como una limitación al poder constituyente. Sé que es una cuestión jurídica. Sin embargo, es posible concebir esa enmienda constitucional que convoca la constituyente democrática y que prehíbe el mantenimiento como una limitación apriorística. El hecho es que, independientemente de su forma de llamada, el poder constituyente brasileño se mostró independiente. Y como resultado, el proceso constitucional se constituyó como un espacio de amplia discusión y debate social. Y el debate de amnistía no se ocurrió. Y lo que ocurrió es que la constitución brasileña del 88 preveyó en sus dispositivos los mismos términos de amnistía ambigua y bilateral. En realidad, no preveyó los mismos términos, pero ha sido otro dispositivo, diciendo que la amnistía era concedida a los que fueron alcanzados por esa actualización. O sea, la constitución del 88 aparcó a esos perseguidos y no a los perseguidores. O sea, la constitución corroboró y se subió a esta reparación indeterminada, diciendo que todos los que habían sido alcanzados por la actualización deberían ser reparados por el Estado democrático. Y aquí tenemos un segundo momento de apropiación y de mutación del concepto de amnistía en la historia brasileña, donde ya se aproxima ya de la amnistía como libertad reivindicada por la sociedad, pero también como reparación para todos aquellos que habían sido alcanzados por actos de excepción. La amnistía en Brasil, por lo tanto, está constitucionalizada. Brasil tuvo, por lo tanto, por reglamentación de la constitución, la creación de dos comisiones de reparación. Esas dos comisiones de reparación, necesariamente, para promover su finalidad, tuvieron que reconocer la existencia de víctimas y sus historias. Pero además tuvo que reconocer las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura militar. Así pues, un primer resultado inmediato de ese programa de reparación es, por fin, un estado de negación de violencias que tuvo lugar a lo largo de tantos años de dictadura militar. Y entonces, esto se tradujo, todo lo que se tradujo en libertad y memoria, con procesos transversales. Y el proceso de reparación es un acervo de testimonios y registros de violencias que constituyen los archivos de estas dos comisiones de reparación. Y además, estas comisiones empezaron la implantación de proyectos de rescate de la memoria histórica de las víctimas y pasaron a promover distintas acciones de derechos humanos en Brasil. En este relevante marco histórico de más de 20 años de reparación, de conquista y de afirmación de la reparación de la memoria contra el olvido, de enfrentamiento a los agentes de la representación y visibilidad de las víctimas y de la violencia sufrida y de reconstrucción de todos estos efectos, y de construcción de la importancia de un consenso social sobre la existencia y gravedad de estas violaciones y surgimiento de nuevas acciones sociales en torno a la agenda de la transición, es a lo que llamamos la segunda fase, el segundo momento de la lucha por la administración en Brasil, para desarrollar al máximo ese proceso de reparación transversalmente y produciendo memoria y verdad y una segunda fase de lucha que caracteriza esta amnistía como libertad, reparación y memoria. Y es en esta fase en que se pasa a debater de forma general y abierta en la sociedad y especialmente en el campo de los proyectos de políticas públicas que intentaron promoverla. La comisión de amnistía, que es una de esas comisiones de reparación, a partir de 2007 inicia un cambio nuevo y una lucha contra la significación de este mecanismo histórico de cremencia e instituye actos públicos de demandas de perdón públicas oficiales en nombre del Estado a todos los afectados por la violencia del Estado, en el proyecto denominado Caravanas de Administrías. Y esto significaba un gesto político en el cual el Estado estaba dirigiéndose a perdonar a los ciudadanos ciudadanos enmarcados en los dispositivos de seguridad nacional. Con este cambio, la amnistía resignificada pasó a constituir en el que el ciudadano había perdonado al Estado los errores del pasado. A ser considerado administrado, lo que importa hoy es el reconocimiento del legítimo derecho de resistir contra la opresión y el autoritarismo. En 2010, los familiares de los muertos desaparecidos conquistan durante el episodio de la Guaya una sentencia de la Corte de Derechos Humanos, declarando el derecho de la Corte de los Brasileños de suspender todos los derechos imperativos de los derechos de las víctimas y declarar la ley de amnistía de derechos brasileños como una clara autoamnistía incompatible con los derechos humanos, especialmente en relación a las graves violaciones de los derechos humanos. Como se entiende, de esta segunda fase de la lucha por la amnistía, desde los trabajos de las comisiones de reparación y de las acciones políticas de promoción de la memoria y la verdad, se rescata y se amplía el abanico de actores sociales movilizados a la agenda de la justicia. Se movilizan los familiares de los muertos y desaparecidos, movimientos de precios políticos de los trabajadores civiles y muchos movimientos relacionados. La conciencia social sobre el pasado reciente que emergió del trabajo de las comisiones de reparación. Corrayó el primer elemento central de la estrategia de salida del régimen dictatorial. Es realmente posible olvidar violaciones tan graves que el Estado ha estado trabajando. del mismo modo, segundo pilar de la estrategia de salida del régimen dictatorial, centrado en el futuro. Y restando apenas pendiente la dimensión de la impunidad, asegurada por la persistencia de la lectura judicial de la amnistía del 79 por los tribunales superiores brasileños. La dimensión de la impunidad de los crímenes de Estado llevados a cabo por la dictadura militar abarca las esferas. Una en relación al conocimiento histórico de las graves violaciones de los derechos humanos y de sus autorías individuales. Y la otra es la posibilidad jurídica de aplicación de soluciones penales y civiles a esos autores de graves violaciones. Sobre el primer aspecto, Brasil instituyó una Comisión Nacional de la Verdad y eso necesario representó un avance. Mientras que las comisiones de reparación tuvieron competencia legal y reconocimiento de los hechos y la asunción de la responsabilidad abstracta del Estado brasileño por las violaciones ocurridas, la corrupción de la verdad ahora tiene poderes para sistematizar por lo menos las graves violaciones de los derechos humanos, identificar la autoría individual e institucional de esas violaciones. Sin embargo, en 2010, la Corte Suprema Brasilea negó el derecho impidiendo la investigación criminal de los hechos cubiertos por la ley de amnistía. Sin embargo, por otro lado, el derecho a la verdad para toda la sociedad. Y en ese momento, Brasil se diferenció de la tradición latinoamericana de asociar la verdad y justicia. En 2005, el Estado argentino declaró la ley local de amnistía institucional y así se pudo abrir procesos para contra mil agentes de la dictadura. Incluso no revocando su ley de amnistía en Chile, reconoció la ley de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para abrir investigaciones y condenar casos de graves violaciones. Uruguay condenó su último dictador, que intentó y fue responsable de muchos crímenes de desaparecidos. Perú sentenció a Fujimori. Guatemala también abrió dos juicios contra jonesidios, contra su dictador Rismonti. Son medidas que expresan a las sociedades de estos países que la ley es igual para todos. Incluso para aquellos que un día tuvieron posición de poder para manipular y dirigir movimientos de clemencia para sus propios crímenes. Se trata de una concesión en la cual el Estado democrático rinde cuentas de todo lo que se hizo anteriormente. Es para nosotros la perspectiva latinoamericana de la justicia de transición que se consigue como la característica de la complementariedad, porque verdad, memoria, justicia y reparación son elementos que se entrecruzan, son soluciones que se sobreponen interdependientes. Por lo menos el derecho a la verdad depende de las comisiones, de la actuación de las comisiones, como el sistema de justicia para alcanzar las capas de justicia. Para América Latina, que posee déficits históricos de consolidación de Estados de Derecho, es especialmente importante que el Estado de Justicia que el Estado de Justicia participe en esta democratización de las instituciones y avalice, garanta y refrende todos estos derechos humanos que antes no pudo evitar su violación. Mientras que en Europa todo reside en la construcción de sistemas de justicia. Estas diferencias contextuales entre regiones son importantes y, por tanto, merecen la atención, la cooperación entre la justicia de los distintos Estados sudamericanos ha sido vital para la promoción de la justicia. Y la posición de Brasil sobre las justicias de transición tiene reflejos interregionales. Porque otros ejemplos de otros países latinoamericanos se traducen, por tanto, también en la comprensión jurídica que Brasil deberá tomar sobre su propia ley de amnistía. Hoy vivimos un momento donde nuevos movimientos sociales nos buscan verdad y justicia, movimientos análogos a otros que surgieron en Argentina y en Chile y que cuestionen directamente la validez de la ley de amnistía. Exigen el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso paraguaya y exigen responsabilidades judiciales de los agentes que perpetraron los crímenes contra la humanidad. Si en la primera fase de la lucha por la amnistía los movimientos luchaban por la libertad, en la segunda fase los movimientos sociales comprendieron la amnistía como reparación y memoria, los nuevos movimientos sociales avanzan aún más en la agenda de la transición, inaugurando una tercera fase de la lucha contra la amnistía, demandando libertad y justicia. Como los movimientos anteriores, ellos no se insurgen contra la idea de una amnistía que mantiene sus centralidades desde los 70, pero disputan su significado, señalando así una lectura de amnistía, pero con justicia, que excluya de los efectos de la ley del 79 los graves delitos de Estado, los denominados crímenes contra la humanidad. Buscan una aproximación no como modelo argentino, pero como modelo chileno donde una amnistía para crímenes comunes convive con juicios contra graves violaciones de los derechos humanos. Lo que explica la eficacia de la ley de amnistía en Brasil, distintamente de los demás países latinoamericanos, es la combinación de factores históricos con una transición controlada, con una movilización social tardía, pero factores políticos típicos de los presidencialismos y en la dificultad de mayorías programáticos y factores jurídicos, especialmente debido a la decisión de la Corte Suprema que va a dar la ley del 79. El principal obstáculo jurídico hoy es la interpretación de la ley por la Corte Suprema del Brasil, que tomó su decisión basada en tres premisas. Una, la Constitución es bilateral, no trató de una autoamnistía como otras leyes de amnistía de la región. Dos, la idea no se aplica a la tecnología de los crímenes contra la humanidad, tres trató de ser una ley de reconciliación que no terminó por modificar. Y estas fueron las mismas fundamentaciones recientemente utilizadas en España, que vienen a corroborar la similitud entre el proceso de transición brasileño y español, lo que se cita como un modelo de transición por transformación. Particularmente, tenemos una lectura crítica de esta decisión, también por tres motivos. Porque la Corte Suprema reconeció del régimen inicial tras el golpe militar del 64, los elementos esenciales de un Estado de Derecho, y esto es inadmisible. Y en segundo, consideró legítimo el impacto político escondido en la ley de amnistía, que incluso siendo una medida política, subtraía, restaba una serie de crímenes y, como efecto práctico, negó la protección judicial a los ciudadanos, la protección por medio del ejercicio de la construcción de esa realidad. Hoy, lo que tenemos que hacer es compatibilizar lo que la Corte Suprema declaró como válida, la ley del 79, y realizar un control de compatibilidad con la decisión de la Corte que declaró interamericana como inválidos los crímenes de las grandes violaciones. A partir del caso Paraguay, la decisión de la Corte Suprema del Brasil reconoció la ley de amnistía y la emenda constitucional convocatoria de la constituyente como el pilar del Estado democrático del Brasil. Y dijo que, amnistiar los dos lados en un mismo acto, el régimen estaría amnistiándose a sí propio, ignorando los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De hecho, esta decisión hace la ley del 79 válida en el ordenamiento jurídico brasileño y mirándola hoy la percepción de estos delitos penales. Claro, estoy pronto aún para saber si esta tercera fase de esta lucha social en torno del concepto de amnistía en Brasil va a tener la fuerza necesaria para modificar este estado de las cosas. Pero el hecho central es que solamente la actuación y movilización de la sociedad civil puede dar lugar a este cambio de verdad. Ayer, en Brasil, tuvimos dos nuevas leyes. La justicia federal recibió como video de nuestro ministerio público la orden para investigar militares de alto rango, para investigar en el caso Río Centro un atentado con Boba en el 71, después de la vigencia de la ley de amnistía. Y, en segundo lugar, el Ministerio Público Federal también inició importantes actores por la muerte de un diputado llamado Gómez Paiva. Y no nos podemos olvidar que la sentencia de la Corte Interamericana está aún en vigencia, vigente y, por lo tanto, en fase de implementación en el Estado brasileño. El Ministerio, periódicamente, debe prestar cuenta de esa su ejecución ante esa jurisdicción ante la cual nosotros soberanamente nos adherimos. Concluyendo, en la experiencia de algunos países latinoamericanos, las personas no tengan duda alguna en torno a la funcionalidad de la jurisdicción de la justicia universal, como elemento para enfrentarnos a los crímenes de lesa humanidad y como ella se entreincruza con la justicia de transición y el enfrentamiento de las amnistías. Sin la noción clara de que las violaciones masivas son crímenes cometidos contra todos, acciones que lesan la humanidad y que las personas tienen derechos, que deben tener sus derechos protegidos de donde quiera que estén y en cualquier momento son la base de la jurisdicción universitaria. América Latina no necesariamente estará viviendo necesariamente periodos más largos sin interrupciones y sin rupturas. Las experiencias de las justicias de transición también nos demuestran que la palabra justicia no existe en plural y puede ser practicada de diferentes formas. Sin embargo, nos parece claro que la noción de crímenes contra la humanidad que no prescriben ayuda a construir un padrón mínimo que es capaz de proteger la protección de los derechos humanos globalmente. Y de algún modo creo yo que hoy es el principal legado ético de Nuremberg y también el legado de Galso con los cuales nosotros tenemos el deber y la responsabilidad y la obligación de preservar. Muchas gracias. Es verdad, el pasado para mejorar la justicia actual y poder crear la jurisdicción universal. La pregunta es, ¿y qué hacemos cuando los gobiernos, como ocurre ahora con el gobierno de España, no les interesa recordar el pasado? ¿Qué hacer? De hecho, yo tengo la convicción de que la memoria es la mejor arma humana contra la barbarie. Y en ese sentido, la lucha por la afirmación de esta memoria, ella necesariamente desnuda la sociedad, provoca incomodidad y hace con que fuerzas conservadoras que no están interesadas en ver que se cuestionan los roles sociales que han cumplido durante la dictadura y los beneficios que acumularon mediante estos conflictos o estos regímenes dictatoriales. Entonces, yo creo que la única salida es la movilización social, es la capacidad de crear un proceso de movilización que pueda generar la imposibilidad de ver las víctimas de forma amplia para que este conocimiento de las graves violaciones que fueron cometidas contra estas personas, que esto genere también procesos de indignación social y que pase a mover sectores sociales para que reivindiquen una agenda pública de ejercicio de la memoria. Es curioso, yo dije que en el caso de Brasil, la paulatina implementación del programa de recuperación instituida por el Estado fue lo que resultó en esta posibilidad de visualizar las víctimas, de ver estas víctimas y alterar la correlación entre fuerzas internas, entre la exigencia incluso de apuración de crímenes cometidos en el pasado. Y este programa que tenemos de memoria, uno de los elementos de nuestra política de reparación, fue fuertemente, está fuertemente inspirado por la ley de memoria histórica de España. Y en determinado momento, en Brasil, se siguió la afirmación de estas políticas de memoria como un instrumento de movilización y de vocación pedagógica para el desarrollo de una conciencia crítica por parte de la sociedad de repudio contra crímenes de la humanidad. Yo no sé decir exactamente qué fue lo que pasó en España en este tiempo, pero en 2007 esta ley de memoria histórica que fue aprobada aquí en España sirvió de referencia, de modelo de inspiración para Brasil y que llegamos a este nuevo modelo de movilización social que hace con que Brasil en este momento tenga un momento diferente en la agenda de su transición política. Es más limitado. Es una pregunta para Pablo Abrao también, hay bastantes, pero tenemos que limitar. Usted ha hecho una referencia, una oportuna referencia a la incidencia que la dictadura financiera está teniendo sobre la impunidad, sobre delitos permanentes y la dignidad vital de millones de seres humanos. La pregunta es, ¿se puede establecer el principio de crímenes de agresión graves a los derechos vitales, económicos o ecológicos? Es una pregunta interesante. Obviamente esto depende de la dinámica de la propia comunidad internacional y de cómo la crisis actual será gestionada en el futuro. Yo lo que creo es que nuestras democracias han sido capturadas por el mercado. Hay una infiltración muy fuerte y peligrosa de sectores económicos dentro de las estructuras de la política democrática y que cambian el destino del interés público para atender a intereses netamente privados. Y esto pasa por un proceso bastante grave de difamación de la política como un elemento clave, básico para la afirmación de nuestras relaciones sociales. Y este proceso de difamación lleva incluso a muchos jóvenes a que entren y se vuelvan escépticos respecto a la política. Y no podemos de ninguna manera, cuando afirmamos nuestra crítica al exceso de pragmatismo político, no podemos pasar al otro extremo que es el proceso del escepticismo respecto a la política. La salida, creo que la solución sería en primer lugar, por lo menos, yo creo que estarían tres puntos fundamentales, no voy a discutirlos, pero por lo menos plantearlos. El primer elemento sería el final de la falsa oposición entre mercado y Estado y el reconocimiento de la complementariedad de estas dos esferas, de estos dos ámbitos como un elemento relevante para nuestra vida social. El segundo elemento sería la necesidad de profundizar en los procesos de democratización, no solamente de las instituciones, pero también de las relaciones sociales, utilizando incluso mecanismos provistos por las nuevas tecnologías, pero que todavía no lo dominamos o no hemos sabido utilizarlo para ampliar la democracia como un eje fundamental. Y el tercer elemento, la ampliación y el reconocimiento progresivo de nuevos derechos. Sabiendo que en las sociedades más avanzadas, la democracia no es un fin en sí mismo, y sí, sino un proceso. Y siempre van a existir nuevos derechos que tendrán que ser reconocidos y garantizados. Y cuando esto suceda, nosotros estaremos frente a un modelo óptimo, un modelo virtuoso de inclusión social y de afirmación de las personas como protagonistas de las instituciones. Fuera de estas alternativas, vamos a seguir teniendo un proceso que es ilegítimo de apropiación del mercado de las demandas sociales más legítimas, más auténticas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.